MÚSICA MÚSICA Intento ser rápido, al menos eso creo Intento no jugar al barrio, un riñón por ello y quiero descañar Intento no acercarme, intento estar de ello, me sobra para atarte Tu pelo colgada, tu espada lo voltea, pintura de los dioses, caderas me estandean Tenía el horizonte, la mesa probado, por uno de tus polos mágicos yo me hago tiri-ti-ti-ti Y es que prefiero verte constantemente a pesarte y a matarte Porque ese sería el instante en el que empezar a hacer verte Y es que prefiero verte eternamente a besarte y a matarte Porque ese sería el instante en el que empezar a hacer verte otra vez Sí, sí, lo largo de este hombre que empieza a adaptarse Y el día tras las noches dejadas en el desastre, que miro de afrontarse fantasmas del pasado Cuando no quedan fuerzas, cuando yo no descapito, cuando duelen las veces Nacidos cuando estén en las cervezas y tabaco, son el peor castigo, cariño Son el peor castigo para un niño, pero es que estás tan guapo Y pese al arrasar, podría levantar y achar mi torno a la tarde Ponerme líder de la montaña, más alto, más alto, más alto que los ángeles Más alto que los ángeles, más alto que los aveninos Dale gas y palante, cariño, que yo me siento como un niño Cuando estoy en cuatro balas contigo Me siento grande, como los elefantes Impasible, combustible, insaciable, inadaptable, impecable Y es que prefiero verte constantemente a besarte y abrazarte Porque ese sería el instante en el que empezar a perder Y es que prefiero verte constantemente a besarte y abrazarte Porque ese sería el instante en el que empezar a perder Y es que prefiero verte eternamente a besarte y abrazarte Porque ese sería el instante en el que empezar a perder Y es que prefiero verte